Hola, ¿cómo andan? En este vídeo vamos a discutir acerca de lo que sería la hibridación. ¿Qué significa este término? Imaginemos que cuando hablábamos de uniones covalentes decíamos que un átomo compartía electrones con otro átomo para cumplir con la regla del octeto. ¿Qué ocurría? Se compartían pares de electrones, pero estos electrones de cada átomo resulta que circulaban en orbitales atómicos y ustedes tienen que ver a los orbitales atómicos como nubes en donde es probable encontrar a el electrón en particular. Resulta que cuando se unen estos orbitales atómicos digamos que como que se fusionan estas nubes electrónicas y ya esos dos orbitales atómicos dejan de ser orbitales atómicos como tal para formar lo que sería un orbital híbrido que pertenece ahora a la molécula. Mi idea es que entiendan que estos orbitales atómicos pasan a ser un orbital molecular. Hibridación es un análogo de la hibridación que ustedes ven en biología. Resulta que hay especies que pueden dar lugar a un híbrido. Ustedes me pueden decir que una yegua puede cruzarse con un burro para dar lugar a lo que sería una mula. En química es lo mismo, nada más que bueno, mis orbitales atómicos van a ser la yegua y el burro y el orbital molecular va a ser la descendencia que en este caso es la mula. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el átomo del cual yo quiero ver la hibridación tiene cuatro electrones de valencia, como en el caso del carbono, que es el importante en la química orgánica, se van a definir tres hibridaciones diferentes. Si este átomo de carbono está unido a cuatro átomos, la hibridación se define como sp3. Ya vamos a pondar un poquito más en qué significa de fondo sp3. Veamos en esta molécula cómo el carbono está unido a dos hidrógenos, un oxidrilo y un cloruro. En total, cuatro. Entonces, la hibridación del carbono en esa molécula es sp3. Si ese átomo de carbono está unido a tres átomos, la hibridación se define como sp2. Podemos ver este ejemplo en donde el carbono va a estar unido a un hidrógeno, un oxidrilo y un oxígeno. Tres en total. Mientras que, si está unido el carbono solamente a dos átomos, se define como hibridación de tipo sp. Podemos ver este caso en donde está unido solamente a un hidrógeno y a un nitrógeno. Esto es fácil para el átomo de carbono, que tiene cuatro electrones de valencia. Sin embargo, hay otros átomos, como el oxígeno o el nitrógeno, con el que también vamos a trabajar mucho, que no tienen cuatro electrones de valencia. Tienen más. En estos casos, en donde tengo más de cuatro electrones de valencia, no solamente tengo que contar los átomos a los que está unido este elemento en particular, sino también los pares de electrones libres que presenta. Para que se entienda mejor, veamos los ejemplos. En el caso del agua tengo que el oxígeno, al cual yo le quiero dar igual hibridación, está unido a dos hidrógenos, pero además tiene dos pares de electrones libres. Por eso es importante que tengamos en cuenta los electrones libres, que hacen en total cuatro. Vamos a ver los electrones libres como si fuesen átomos. Entonces, dos hidrógenos y dos pares de electrones libres, cuatro en total, entonces lo defino como un sp3. En el caso del amoníaco, veo que tengo al nitrógeno unido a tres hidrógenos, pero además tiene un par de electrones libres, entonces está unido en total a cuatro, lo defino como hibridación sp3. Y por último, esta molécula es la misma que la molécula de arriba, pero arriba yo estudiaba la hibridación del carbono. Ahora quiero ver la hibridación del oxígeno, entonces me planto en el oxígeno y digo, bueno, este oxígeno está unido solamente al carbono, no me importa que sea doble enlace, me importa que está unido solamente a un átomo, que es el carbono, pero además tiene dos pares de electrones libres. Entonces, como está unido en total a tres, lo defino como hibridación sp2. A practicar esto y nos vemos en el próximo vídeo.